Hola, muy buenas tardes, familia universitaria. ¿Cómo están? Yo estoy al 100 y espero que ustedes están bien. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante. Hablaremos de esas personas que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, desde que estamos muy pequeños hasta que estamos muy grandes. Son esas personas que pueden llegar a ser un dolor de cabeza, pero también se pueden convertir en nuestros mejores amigos. Sí, son los profesores. Nuestra compañera Denise ya se encuentra en el campus interactuando con los alumnos. Así que, Denise, vamos contigo. Hola, Giovanni. Gracias. Estamos en la Plaza 5 de Mayo. Soy Denise Piedra, estoy al 100 y ahora descubriremos si los chicos están al 100. Síganme. Esto es el programa al 100. Aquí estamos con las cámaras y queremos preguntarte, ¿cuál es tu profesor preferido? Luis Arturo. ¿Y por qué? No es buena onda. ¿Quién es tu profesor preferido? La doctora Itzel. ¿Por qué la doctora Itzel? Explica las cosas muy bien. ¿Cuál es tu profesor preferido? Doctor Mene Chagoya. Pueden dar todos un saludo a la cámara y todos digan al 100. ¿Tienen un profesor preferido? No. Todos son muy buenos y a todos los queremos por igual. ¿Solo para la cámara? Bueno, nos acercamos aquí porque estamos entrando al mundo de aptitud física y vamos a preguntarle a un instructor cuál es tu personaje en tu escuela, o sea, tu maestro preferido. A la profa Lupita Susunaga. Porque sabe cómo aproximarse a los jóvenes, tiene mucho conocimiento, pero hace sus clases muy atractivas y dinámicas. Bien, ¿una cita o algo que siempre haga la profita? Cuando se equivoca diciendo algo en sus clases dice así, toma dos y ya comienza a decirlo otra vez y no sé, me parece como un toque muy divertido de su parte. Bien, muchas gracias. Esto es al 100. Hola, ¿qué tal? Se me va la persona. A ver, vamos contigo. ¿Cuál es tu profesor preferido? A Milka Soto, porque es muy buena persona. Un saludo, pero a Milka Soto. Adiós. Exacto. Hola, ¿qué estudias? Medicina. Te queremos preguntar, ¿cuál es tu profesor preferido? Creo que es el embrio, doctor Pérez. Se ha explicado bastante bien, es un buen maestro. Ok, ¿algo que él diga o que haga que te recuerde mucho a él? Comienza la clase y dice, bueno, guarden todo porque eso era hablar de Ezequiel y entonces se da una explicación tremenda todos los días. Volteamos a la cámara y decimos, te amamos doctor Pérez. Una, dos, tres. Te amamos doctor Pérez. ¿Cuál es su profesor preferido? Creo que es Merino. Sé que escribamos papelitos sobre eso. Se agaña a veces y todo, pero como lo hace con amor. ¿Y puedes decirme algo que haga o que diga que siempre les da risa o que les guste? Pues es como que muy sarcástico, pero intenta relacionarse bien con los alumnos, con nuestra forma de hablar y todo, entonces hace como que la clase un poco más dinámica. ¿Dijiste ocho serrentes qué? Es que siempre nos pregunta algo y nadie contesta y luego dice, se los he repetido ochocientos mil veces. Y ayúdenme a decir, esto es al cien a la cámara. Una, dos, tres. Esto es... ¿Cuál es tu profesor preferido? El doctor Marino, porque se interesa por aprendizaje que uno tenga. ¿Cuál es tu profesor preferido? La profa del I, porque es muy dinámica y es más fácil aprender así. Bien, y una chica se nos escapó, ¿cuál es tu profesor preferido? Todos son buenos, la verdad, es complicado decir, pero un doctor Marino, muy buen profesor. ¿Y algo que diga el profesor Marino o que haga que te recuerde mucho a él? Siempre se preocupó por nuestra vida espiritual. Vengan, vengan las tres y ayúdenme a decir, esto es al cien. Esto es al cien. Y a tres señoritas que se vienen para acá, que siento que son de primer año de carrera, ¿es verdad? Sí. ¿Y qué estudian? Químico clínico. Música. ¿Y tú? Música. Comunicación y medios. ¿Cuál es su profesor preferido? La profesora Evelyn. ¿Y tú? La Pisco. Marta. Elena Colocolova. Muy bien, y díganme una característica única de su profesor. Amabilidad. Es muy chido. Es muy cariñosa. Es muy talentosa. Algo que siempre haga su profesor. Toma frappé. Sus chinitos. Su manera de hablar. Tiene un tono muy, no sé, raro, bonito. Ayudarme a decir, esto es al cien. Una, dos, tres. Esto es al cien. En contacto con ellos, queremos preguntarle sobre su outfit. Pues es una camiseta azul. Es broma, es broma, es broma. ¿Cuál es tu profesor preferido? Es el profesor Mar Elisondo. Yo creo que es el doctor Marcelo Moroni. ¿Y pueden decirme una cualidad que los describe muy bien a estos profesores? Tienen una facilidad para conectar con el estudiante. Yo creo que algo que distingue al doctor Moroni es que pone su experiencia al alcance de uno. Luego para la cámara, nuestra pareja pasada. Aprovecho para los dots. ¿Cuál es su profesor preferido? Merino. La doctora Berenice. Creo que es una persona que hace estudiar. A veces sus preguntas son muy determinantes. Me gusta porque me motiva. ¿Y acá por qué el doctora Berenice? Porque me gusta la forma en que ve la vida y cómo piensa. Algo que les recuerde a los profesores, una frase, una acción, un gesto. Buena pregunta. ¿Y acá? Es... Yo creo que era una buena pregunta. ¿Cómo lo dice otra vez? Buena pregunta. ¿Doctora Berenice? Ya es viernes. Pueden decir conmigo, esto es al cien para las cámaras. Esto es al cien. Esto es al cien. ¿Y cuál es tu profesor preferido? Ya sé, amamos a todos nuestros profesores y les agradecemos por su arduo trabajo con nosotros cada día en clases. Esto es al cien. Espero estés al cien. Soy Denise Piedra y ahora contigo en el estudio, Giovanni. Sin duda alguna, los profesores tendrán siempre algo que enseñarnos. Ellos marcarán nuestra vida para siempre. ¿Qué les parecieron las respuestas de nuestros compañeros? ¿Concuerdan con ellos? ¿Sí? ¿No? Háganmelo saber en la caja de comentarios. También nos gustaría saber qué les gustaría que preguntáramos para la próxima semana. Espero que después de haber visto este video hayan quedado al cien. Mi nombre es Giovanni Morales y nos vemos en el próximo episodio.